Bueno, continuamos en una serie pasada por agua, ajaja, chistaco, chistaco. En el último episodio lo dejamos capturando un pokémon de tipo agua, bueno mentira, pero ya sabéis como va la cosa, en fin. ¿Cómo está el equipo? ¡Aguado! ¡Aja, ajaja, ajaja! Eh, entre nada hablasteis un poco, más que nada porque tiene placaje. Y eso, porque es muy triste, ¿vale? Que yo necesite placaje. Que es como el ataque estándar, y más, no más inútil, pero sí, más débil. Es que es lo básico. Pero me hace falta porque solo tengo ataques de tipo agua y he dejado a Oma Knight, porque no tiene sentido llevarlo en el equipo, porque hasta el nivel 30 y pico no aprende nada. Y bueno, lo dejamos en esta ciudad, ciudad Petalia. ¡Oh, no me dejas pasar! ¡Oh, la caracola! Tú no llevas mucho tiempo entrenando en pokémon, ¿no? ¿Sabéis lo que haces entrenadores pokémon cuando cambien de ciudad? ¿Conforman qué tipo de gimnasio hay allí? Pero si no puedo hacerle ahora. ¿Ves? Este gimnasio es de Petalia, pero si es que no me puedo enfrentar, y además ya lo conozco, que es de mi padre. Este es el eléctrico de gimnasio. Busca cada vez que cambies de ciudad. Sí, hombre, ¿qué más? ¡Adiós! Eh, que estoy aquí, eh. Si vuelves a intentar pasar, pues te voy a llevar a gimnasio. Llevo un sujetador rosa y gente muy rara. En fin. Bueno, tenemos que venir aquí a hablar con nuestro señor padre. ¡Eh! ¡Anda, si es mi escorpi! ¿Ya habéis terminado con la balanza? Sí, y tú no estabas. Me sorprende que hayas llegado aquí sin guía. ¡Oh, cuidado! Solo hay que ir a una ruta, girar a la izquierda, seguir la ruta y... ¡Hala! ¡Ah, claro! Estás con un buen pokémon. Sí, bueno, es legendario. Entonces, ¿quieres entrenar al pokémon como yo? ¿No, escorpi? Sí, ¿por qué no? ¡Maravilloso! También es mi mayor deseo. Me da igual. Oye, yo quisiera conseguir un pokémon, por favor. ¿Cómo? Ah, sí. Tú eres Blasco, ¿no? Me voy a quedar con mis parientes en Puebla Verdeol. Pensé que me asistiría solo allí, porque con esta voz de pito y además con mi apariencia y mi físico jamás tendré amigos. Así que quiero llevarme un pokémon. Pero nunca he conseguido atrapar uno. No sé cómo se hace. ¡Ya! Abre paréntesis. Ojalá este niño desaparezca y se muera. Cierra paréntesis. Ese es mi padre. ¡Corpi! ¿Lo has oído, verdad? Me complasque, asegúrate de que atrapa un pokémon. No voy a ir yo, porque soy un líder muy importante y aunque no tenga nada mejor que hacer ahora mismo... Este niño es un repelente y por lo tanto, pues, te dejo esto encargado a ti, que eres mi hijo y... Para algo te he tenido. ¡Ven, Blasco! Te presto mi pokémon. Blasco recibió un zigzagún. ¡Hola! ¡Un pokémon! Sí. No hace falta ni que me lo devuelvas. Te lo puedes quedar si quieres. Entonces ya le has dado un pokémon porque tengo que ir con él a atrapar a uno. También te voy a dar una pokéball. ¡Una! Adelante. Es decir, que si no atrapa a un pokémon a la primera, no se queda sin pokémon y no podrás ser entrenador jamás en la vida. ¡Wow! ¡Gracias! Y él tan feliz, ¿sabes? ¡Scorpi! ¿De verdad que vas a venir? ¡Scorpi! ¿De verdad que vas a venir conmigo? Sí. Pero es porque... Es lo que el juego quiere, no yo. Escorpi, los pokémon son puertas de la hierba alta como esta, ¿verdad? Por favor, observa, a ver si lo hago bien. Eso es, obsérvame desde atrás. ¡Mírame bien! ¿Cómo me agacho? Eh, Blasco, esto está degenerando. ¡Wow! ¿Eh? No he hecho nada, lo prometo. Mira, es verde como tú. De hecho... Blanco y verde. Este pokémon está hecho para ti. Es un pokémon también que... No sé. Es muy aven, porque tiene algo clavado... Tiene algo rojo clavado en la cabeza y eso lo convierte en muy aven. ¿Es que aven tiene algo rojo clavado en la cabeza? No, pero sigue siendo muy aven. Porque la mayoría de la gente le clavaría algo rojo en la cabeza a ven. Bueno, algo en general, no tiene por qué ser rojo. Rojo sería después. En fin. Blasco, atrapa al puto pokémon ya, venga. Se has pesado, ¿eh? Tengo una aventura que continuar y la llevo muy jodida. Lo he hecho, he atrapado a mi primer pokémon. Soy feliz. Scorpio, muchas gracias. Nos vemos en Gendashio. ¿Qué tal os fue? Gracias. Muy bien, aquí tienes tu pokémon. Scorpio, gracias por acompañarme. Gracias a vosotros dos he logrado atrapar un pokémon. Prometo cuidarlo muy bien. ¡Uy, mi madre me está esperando! Así que me tengo que ir. ¡Adiós, Scorpio! Alguien lo mate. Muy bien. Si quieres figurar entre los mejores entrenadores, tendrás que hacer lo siguiente. Ve a Ciudad Férica y desafía a la líder de gimnasio. Petra, después ve a otros gimnasios. Pokémon derrota a sus líderes. Guarda las medidas que tienen todos ellos. ¿Entendido? Como yo también soy un líder de gimnasio, nos enfrentaremos algún día por ver quién es el macho alfa de casa, Scorpio. Pero eso solo será cuando seas más fuerte, claro. Eh, sí, papá. Venga, que te zurdan. Ay, como tengo la garganta. ¡Me carraspea la garganta, güey! ¿Me carraspeo? Tengo dinero para comprar Pokémon, es mazo. Eh, tengo... No, tengo una mierda, chaval. Qué triste. ¿Me ama Pokémon? ¡Queda tu pokémon! ¡No! ¡Jamás querré a ser Blastoise! Porque como es un puto Blastoise, no aprende ataques. ¡Oh, Dios mío! No, un tío con gafas y sandalias. Venga, ya. Lleva chancletas. No puede ser. No puede ser alguien. Bueno. ¡Disculpa! Dejaba adivinar, pero tu forma de vestir se ve que entras Pokémon, ¿a que sí? Claro que... Quizá me equivoque. No tienes mucha mugre encima. Así que vas a tener poca experiencia. O incluso ninguna. Eh, ¿de qué está hablando? ¿De qué tipo de experiencia? ¿Por qué hace falta que tenga mugre? Me estoy recorriendo la región en busca de grandes... Bueno, voy a poner esta voz porque me estoy asustando la garganta, así que vamos a cambiársela radicalmente. Me estoy recorriendo... No, está. Está no. ¡Ay! Eh... Me estoy recorriendo la región en busca de grandes... Es que lleva gafas de sol. Tiene que tener voz de Macarra. Senta a verte, he hecho perder el tiempo. Te quedas sin caramelos, crío. Bueno, en esta ruta no atrapamos Pokémon. Así que tendremos que atrapar alguno. ¿Tú entrenas? ¡Ay! Este sí. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que tú sí? Sí. ¿Me aclaro con ese aneño tan divertido? ¡Uh, sí! Te puedes pasar la vida haciendo eso. Bueno. Este es fácil. Este es fácil. Un Saber Light. No pasa nada. Ay, como tengo la garganta. Estoy... Estoy jodido, eh. ¡Uh! Kyogre es la clave de todo. Obviamente. Bueno. Esta es la primera ruta. La primera ruta... No. No es la primera ruta. Es la siguiente ruta, quería decir. Y me gustaría que me saliese un Pokémon que... Tampoco pido gran cosa, pero con que no fuera tipo agua, ni legendario, ni... Ni una puta mierda, pues me valdría. No pido mucho, la verdad. Aquí hay como 300 Pokémon en esta generación. 300 y pico. No entiendo por qué tienen que ser todos... Yo acabo de decir que no quería legendarios, ¿verdad? ¿Me la juego? Ah, ya. ¿Por qué no? Total. El Walden Burbuja se lo carga. No. ¡Adiós, Blastoise! ¡Adiós, Primera Vida! Ah, pues no. Creo que solamente sabía explosión, así que mejor que no he gastado ninguna Pokéball con él. Segundo intento. Un puto Hoppy. Vale, entre los requisitos estaba que no fuera agua. No fuera legendario y no fuera una puta mierda. Es una puta mierda. Madre mía. Yo creo que no hará falta ni que leyera siquiera. A base de Pokéball lo atraparé, ¿no? Ahora no se captura, imaginaoslo. Es una puta mierda. Si nos atrapa ya es para pegarse un tiro. Y se deja llevar. Si percibe que el viento va a soplar con fuerza, entrelaza sus hojas con otros para hacer resistencia y evitar salir volando. Es el Pokémon... Pokémon algodón. No algodón. Algodón. Porque es un alga. Y es algodón. No, la verdad es que no. Vale, este Pokémon es una puta mierda porque es uno de los pocos Pokémon que aprende a salpicar. No, salpicar no, perdón, salpicadura. Salpicar es el ataque especial único de Kyogre. Que por cierto, solamente tiene salpicadura. Es como un Magikar, pero en versión planta. Pero igual de inútil. Es decir, nos vale, no. Así es mejor que nada. No pasa nada, entrenaré a este Hoppy hasta que sea una máquina de matar, lo juro. De hecho, vamos a empezar por entrenarle ahora. Estoy mal de la garganta. Así que no voy a poner tantas voces. Sí, quiero luchar contra ti más que nada porque... Ajá, no es un problema. Porque sí. Bañazo. ¡Uh, cuidado! ¡Pumba! Bueno, ahora sabe síntesis y látigo. Es decir, sí que sin ser capaz de hacer daño. Aquí también puedo atrapar a un Pokémon. Vamos allá. ¡Por favor! ¡Me vale! O sea, fíjate tú lo que te digo. A mí, este, me vale. No me tiene que quitar mucho. Ahí está. Paco. Es que igual me lo cargo una burbuja. Pero no sé si lo voy a atrapar. Tengo 12... La Norbol. Venga, va. La Norbol. ¡Así, a lo loco! Se sale. Una... No se sale. Una burbuja te lo cargarás, Blastoise. Y se te ocurra, ¿eh? Vale. Voy a bajar la defensa. Como le hagas un crítico... No. Porque la he hecho. Da igual. Me da mucho miedo jugármela otra vez. No, Umbreon. Escúchame, Umbreon. No eres tan bueno en esta generación, ¿vale? Dame un respiro. Te necesito en el equipo, ¿vale? Venga. No, Umbreon. No estás entendiendo... No estás entendiendo el significado de la vida. O sea, lo que es la esencia de Pokémon no lo estás entendiendo. Déjate querer. ¿Y tú por qué no la has quitado más con la segunda burbuja? Eh... ¿Por qué tus burbujas han perdido potencia, Blastoise? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Blastoise? Es que igual le hago otra cosa y le mato. Una... Dos... Tres... Bien. Bien, 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 bien. Es también repetido. También lo atrapé en el otro Nudlock, ¿vale? Pero no estuvo en el equipo. Así que... Bueno. Técnicamente no es repetido. Porque aunque... Mi intención era ponerle... Que... Que sabía. O sea, no. Si... Miran... Miran mochila a los Pokémon, Scorpi. Anda. Como no llevas años jugando a esto... Es que eres tonto. Grosera. Es un Pokémon grosero, ¿vale? No me acuerdo que hacía Grosera y como en esta generación ni siquiera te lo explica. Látigo y refuerzo. Del receptor. Bueno. No... No es una basura. Es... Es un buen tanque. El problema es que no puede aprender buenos ataques. La verdad es que si aprendiera unos ataques cojonudos. Como por ejemplo, triturar. Sería como... Algo así como imparable. ¿Sabéis? Pero... Es que aguanta también muy bien los ataques de tipo lucha. Así que... Mira, tiene 17 de defensa. Y de defensa especial tiene 19. Y luego... Vale. Tiene más ataque que ataque especial. Por muy poco. Pero bueno. Da igual. Es lento como el solo. Pero... Pero... Está bien. Está bien. ¿Vale? Está bien. De hecho... Eh... Vamos a hacer que Hoppip se vaya a la puta mierda. Y vamos a... Menos mal que no me ha salido un Seekin. Vamos a sacar a... A Kyogre. Vale. Para subirle un poquito de nivel. La verdad es que me gustaría mucho... Un miau. Joderás con él, ¿no? Puede con él, le sobra. Vale. Me gustaría entrenarlo todo lo que pudiese. Porque... Va a ser... Una pieza clave. En la captura de otros Pokémon. Porque... Joder. Kyogre se lo carga todo de un puto golpe. A ver. Tienes muy buena defensa. No creo que... Da igual, Blastoise. Sé que... Sé que Blastoise aguanta buena explosión. Así que... No me la voy a jugar. Sé que... Seguramente Kyogre también. Vale. O sea, no... ¿Qué pasa? ¿Qué oí? Vale. Es muy triste, ¿vale? Es en plan... Mira, sí, Registril. ¡A la Wapbar! Y a tomar por culo, ¿sabéis? Uf. Eh... Intentaré llegar a... A la siguiente ciudad. ¡Uy! No, vale. Ya... Ya estuviste, ¿vale? Y tengo un Blastoise. O sea, ¿qué pasa aquí con los Pokémon agua? En esta serie. En este... Random Lock. En este... En este hub randomizado. ¿Qué cojones pasa con los Pokémon tipo agua? Y en especial con la... La línea evolutiva de... De Squirtle. ¿Qué cojones pasa? ¿Qué? Que Celia me ha echado un mal de ojo. Celia me ha echado un mal de ojo. Voy a tener que ir a casa de Celia. Y explicarle a sus padres que va echando mal de ojos... Eh... A la gente por ahí. En plan... ¡No! ¡Te van a perseguir y acosar mis tortugas! ¡Oh! ¡Oh! Y como venganza... Le cogeré la Play 4 y la tiraré por la terraza. O por la ventana. O por lo que sea que tenga en casa. Y si no es suficiente, la atropellaré. ¡Ah, genial! ¿Crees que puedes con este? Vale, un momento. Tú quitas más. No sé si es que me ha hecho retroceder o qué cojones, pero... Lo aguantas, ¿no? Tienes mejor defensa especial que defensa. ¿Por qué fallas placaje? Da igual. No me hagas impacture, ¿no? Vale. Eso me parece bien. Ataca arena. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, hombreón! ¡Bien! ¡Ataque arena! ¡Sí, señor! Eso es lo que necesitábamos. Un ataque arena. Porque ya sabemos que tú con placaje puedes cargártelo todo. Así que no es necesario que... ¿Por qué fallas? ¡Que eres tonto! ¿Qué me ha tocado? ¡Loop era un ciego! ¿Cómo se falla un placaje? O sea, hay que ser bizco para fallar un placaje. ¿Y ahora aguantan a la explosión? Ahora me lo matan y me cago en todo. ¡Bumba! No creo, ¿no? Obviamente, no. Obviamente, no. ¿Vale? No. ¿Sabéis? No. ¿Por qué no haces esto fuera de cámara? Yo qué sé, tío. Sí, ya está. Apetece hacer la... Hostia, un psíquico. Toma. Tú con este... Tú a este le revientas. ¡Humbreon! ¡Bumba! Arma de recuperación. Ahí está, hijo de puta. Que le reviente su... ¡Ahí está! Se envía un breon. Reventando Pokémon psíquicos desde tiempos... Desde tiempos inmemoriales. Joder, como tengo la garganta. O sea, no sé. Yo creo que ahora mismo tengo la garganta... Pues... Peor que... Que Sasagri en un duro día de trabajo. Venga, un Mew. Un Zapdos, un Raysteel, un Mew. Se faltaba esto, hijo mío. ¡Bumba! 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 Darás experiencia, al menos, ¿no? Mew da una experiencia de mierda. En fin. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Pero antes nos cargaremos a este Starman. ¡Bumba! ¡Bumba! Bueno, y ya que estamos... Como está a punto de subir al 10... Vea, otro Starman, me parece bien. ¡Bumba! 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 Ahora sí, avancemos. ¡No! ¡Venga! No, ahora he dicho que sí. Ya, ya es tarde. Siento, Siki. Ha llegado tarde a la fiesta. Te has quedado sin fiesta. Si tuvieras Pokémon bicho, me asustaría tener a Umberon en el primer puesto. Pero, ¿por qué falla Placaje? ¿Quién falla Placaje? Genial. No me lo puedo ya va a creer. Hay que ser muy hijo de puta. Pero, pero muy hijo de puta, ¿eh? Y que se me ha olvidado que tenía punto tóxico. Bueno, no pasa nada. Creo que aguantará hasta el centro Pokémon. Un Fluffy. Venga, se llama el reza. Al 3, no hay problema. ¡Buf! Bueno, hay un Tiflosion. Genial. ¿Y por qué yo no tengo uno? Yo qué sé. Pues porque tengo un Blastoise. Aguantame el centro Pokémon, ¿eh? Que me cago en todo, ¿eh? Serán hijos de puta. ¿Tú qué? ¡Uy! Tenía que ser un gato el que toca los cojones. Es que no puede ser de otra manera. Tienen que ser gatos. A mí o gatos siempre. ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Enfermera yo! ¡Y corra! Bien. ¡Oh! Que alivio, ¿eh? Un poco más y no lo cuento. En serio, a mí me sale un Flaygon. Me voy a saber saliendo un poquito antes, ¿no? Porque he capturado un Hoppip. Ahí. Un puto Hoppip. ¿Vale? Es el Pokémon Volador que no aprende vuelo. Y dices, bueno, es que Gyarados tampoco puede ya. Pero es que... Joder. Es que, bueno, Gyarados sigue siendo importante y fuerte y intimidante. Vendría más un Antídoto. Más a... Otro Hombrón. Pero bueno. ¡Prosigamos! Ah, sí, el evento este. Ni uno. No hay ni uno. Hola, ¿has visto un Pokémon llamado Shroomies por aquí? No, pero abajo hay Zabdos, hay Registeel, hay Mews. ¡Me encanta ese Pokémon! Iba a tener tu la embuestrada, pero... ¡Joder! Esa voz no más. Iba a atenderte una emboscada, pero tú tenías que eternizarte haciendo el tonto en el bosque Petalia. No, ya me he cansado de esperar. Así que, aquí estoy. Tú, investigador de Devon, suelta esos papeles. ¡Ah! ¿Te enteras Pokémon, verdad? Pues entonces, ayúdame. Les he hecho unas voces muy parecidas y es un poco confuso, pero vale. ¡Eh! ¿Qué crees que estás haciendo? Tú vas a protegerle. Nadie se... Que se cruce en el camino de equipo. Aqua sale... Bien liberado. Bien, bien liberado. Aunque no levante los palmos del suelo. ¡Ven a que te dejará ver el palo! ¿Qué qué? Eso le gustará a tu madre, no a mí. ¿Qué tienes? Va. Tiene a mi puto inicial, ¿sabéis? A mi puto inicial. Tiene a mi mad kit. Venga. Ya está. Esto tiene que ser una broma. ¡Eres muy fuerte! Tengo un Kyogre. Tengo el Pokémon que estés intentando buscar. ¿No te has sorprendido verlo? De hecho, el mero... El mero acto de sacarte al Pokémon que queréis vosotros. Quiere decir que ya lo he atrapado yo. Y que vuestra misión, vuestro trabajo, vuestro todo no tiene sentido ya. Venga, sí, sí. Que sepas, sí, gracias por contrarme tus planes. Venga. ¡Uy, uy, uy! Casi no lo contamos. Gracias a ti, esa gran duja no me robó unos papeles muy importantes. Eran cartas de amor de mi amada. Pero agradecerte tu ayuda. Quiero darte esta Super Ball. Pues soy pobre. ¿Me he visto ese matón del equipo Aqua que buscaba con ciena férrica? Pues sí. Pues por revés a... Tú ves. Todo funciona, ¿eh? ¡Venga! ¡Mírame! Eso es. Si lleváis Pokémon bichos a la escuela, te haces con un club de fans. Si vais con bichos a la escuela, las chicas os odian, ¿vale? Alzad dos. ¿Qué pasa? Este es... Este ha estado en la ruta de abajo. No hay... No... No he visto lo que va a sacar. Un pollo real. Viteropulso. ¡Míralo! ¡Míralo! Claro, como en LP dije que no tenía tipo lucha, pues ahora me quiere joder vivo. Pues no. Cuidado que es tipo lucha. Vale, pistola de agua no me va a hacer una puta mierda. No creo que tenga ningún... O sí, ¿tendrás un ataque de tipo lucha? No, tiene hipnosis, que es peor. A ver, Blastoise, te necesito. No pasa nada, Blastoise. Vale, caña, Blastoise. Tú puedes. Hostia, sumisión, eh. Cuidado. Este ataque tipo lucha. A un hombre no lo sacamos. Pumba, mierda. Venga, bien, 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 bien. Esto era un peligro. Menos mal, gracias al plateaje de Blastoise. A su burla cabeza. Pero va a ser el PC, sí o sí. Eps. Eter, bien. No quiero pelear. No quiero luchar con nadie porque tengo a un hombre jodidamente dormido. Va, sacaré aquí ogre y ya está. ¡Hola! ¡Está la floristeria Pitimini! Es un hombre súper delicado. La que reparte flores a nuestro y a nuestro. ¿Cómo te llamas? ¡Oh, Scorpio! ¡Qué nombre tan bonito! Sí. Scorpio, ¿quieres saber algo sobre las vallas? No. ¿Las flores te alegran el día? ¿A que sí? Bueno, va. Tendré que decirle que sí para que me dé la puta valla. Ah, pues, no sé. ¡Hola! ¡Vuelta más atención! Pero estas flores más bonitas se ponen. ¿Te gustaría cuidar de las flores? Seguro, mira, toma esto. Te regalo una puta regadera para que vayas por ahí regando el mundo. ¡Ale, que te surzas! ¡Venga, venga, vete a flor de ahí a hacer lo que te vas a hacer mientras mojas a todos, a todas. Especialmente a todas, en el pecho. ¡Y me he sacado a mis hermanas mayores y cultivar flores! ¡Toma, es para ching! Es adoptada, se sabe por el acento inglés. Este es mi garganta, tío, en serio. Qué mal. ¿Queréis ver una cosa súper chula? ¡Oh, no, Pokémon gratis! Es que me sé el puto juego de memoria. ¡Qué asco de hoy! Poción. Genial. Y creo que hay otro. Este primer Pokémon de la ruta, vale, es un Seeking. A la mierda. No. Ahí está, súper poción. Cuidado, ¿eh? Y ya está, creo que no había más. Y el segundo es un... Un miau. Venga, si quieres te vienes. Si no, pues te mato. Yo estoy agapando un gato. Ya está, a la primera no has querido, pues... Pues muere. Será por gatos. A ver este. Por supuesto que acepto tu reto. Me sobra el dinero. ¿Tro niño pijo? Hostia, un Sifrit. Bien. ¡Bien, tío Gre! Aprendes ataques. Bien, bien, bien. Bien. Eso a mí me mola. Me mola... Me mola lo que haces. ¿Debería o no debería? Venga, sí. Vamos a luchar. O... Creía que ibas a decirme otra cosa. Unidran. No problemo. Cashform. No problemo. Perfecto. Estrategia ninguna. ¿Para qué? Somos gemelas y que está... Entablamos combates Pokémon juntas. Vale. Cuidado aquí, eh. Aquí el que más daño puedo hacer es Tauros. Pero Maris me preocupa un poquito más. Vamos a hacer refuerzo. Con Umbron, ya que lo tiene. Nunca lo he hecho. Bien. Baja la defensa. No pasa nada. Refuerzo, vengo. ¡Pumba! Perfecto. Bravo. Bravísimo. Si ves, vaya es que crecen en un terreno fuerte y cógelas. Pero asegúrate de plantar otra valla en ese lugar. Quien sembró recoge. Mira. Voy a compartir esto contigo. Una vallataña. Venga, sí, señorita. Bueno, señora, ya. Las vallas. Venga. Perfecto. Creo que eso también lucha. Pero primero me voy a curar a... A esta gente. Y por último... ¿Por qué no agarras? Soy un experto en Pokémon de tipo agua. Magikars, ¿no? ¿Eh? Que no sabes quién soy. Ah, eres un experto en Pokémon de tipo agua. Entonces explícame por qué a mí solamente me salen Pokémon de tipo agua. Ah, vuelta acá. Que está randomizado, Scorpi. Que se te va la pinza. Claro, yo es que veo un... Un pescador y digo Magikars. Ah, coño, pues... Coño, pues me va a sacar un Pokémon de tipo agua al final. Área 2. Es que es tipo veneno. Si no, sacaría a Umblón. Pero bueno, saquemos a... A Kyogre. Kyogre puede con todo. Kyogre ya... Ya le ha quitado toda la emoción al Nuzlocke. Porque encima tengo otro Pokémon que nos agua. Ya, ya está. Ya ha ganado. Ya para qué seguir. Ya me declaro vencido ya la mierda. Voy a seguir grabando un poco. Se está quedando muy largo, lo sé. Pero... ¿Para qué más da? Ven el Pokémon de esta ruta. Que no sea una mierda. A mí el juego no me hace caso cuando hablo. Me voy a enfadar con él. En esta brisa de hierba seguro que hay algo súper chulo. Un puto muelle. Es un puto muelle. ¿Por qué no? Además, se deja querer. Manipula de energía psico-kinética a su antojo. No deja de botar ni cuando está dormido. Le encanta comer setas que crecen bajo tierra. Esto tiene que hacer unas pajas con el bote que flipáis. Ya le hemos dado uso. Venga. Bueno, le hemos encontrado. De verdad no se lo hemos dado. Bueno, ya ahora sí que lo dejo. Aquí se termina el segundo episodio. Parece ser que los Pokémon que nos han salido hoy nos ha salvado un poquito el culo. Así que... Me lo han salvado a mí. Pero voy a implorarlo para intentar... Lo digo implorarlo para intentar... Eh... Digamos de alguna forma... Entablar un... Un... Una relación... Con vosotros. Para... Interactuar. Queda mejor... En verdad lo interactuamos es una mierda. Pero queda mejor. Así que... En fin. Que eso. Adiós.